¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, idiota! ¡Tiempo! ¡Ale! ¡Mundo! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Esta basura! ¡Ay! 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 Y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban Juntos de cariño Que por todo el mundo de magnifía La luna se adoraba Y que un bato abrió Se llama triste En plena madrugada Y hay gracias de amor Y amor Y no había sufrimiento Juntos de cariño Y no había sufrimiento Y no había sufrimiento Juntos de cariño Y no había sufrimiento Y no había sufrimiento Y no había sufrimiento Que si deseas te quiero Muşaje que es casco de una flor diferente Encontré a mi corazón cuando se toma flor diferente ¡Eche de mi brazo! ¡Eche de mi brazo! ¡Eche de mi brazo! ¡Eche de mi brazo! ¡Apañe su alemán! ¡Gustavo Javier y mi brazo! ¡Puérdeme a ver! 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 ¡Ay! 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 Cuando yo era un niño y a soñar Con ser un hombre grande Cero, quito, cero, dos leyendas Como el maestro escalar Traigo una montaña de ilusiones De amor incomparable Paso en el que un válido reflejo Que soy parte de memoria Hoy estoy como un niño, como un niño En el que las flores, las flores Y aquel callabuante que creció conmigo Y ese requecido Exponió su cáncer con mi vallelito El vinito Valle Es la flecha del amor No voy a hablar de amor Porque nací de amor Yo he dividido en mi corazón Pedazos de mi vida alegre Me protesta mi corazón Por lo del mundo a flor Para irme Me trae la fuerza del amor No voy a hablar de amor Porque nací de amor Yo he dividido en mi corazón Pedazos de mi vida alegre No voy a hablar de amor No voy a hablar de amor El infinito El infinito Me trae la fuerza del amor müssen de amor El infinito Cuatro Meteos de miと思 Este Mr dominio Los vehículos el rap, estar compartiendo aquí con todos ustedes, gracias Tito por la invitación, Tito y a todos los presentes de aquí y quiero que Dios me goza y les regale una nota para llenar a toda mi gente a mi gente es la que gana y es lo que dice, lo que usted quiera lo que usted quiera, ábrele ábrele ¡Sinniperiores! ¡Urbano! ¡Sinniperiores! ¡Rapíferiores! ¡Ay! ¡Ayú de la pie! ¡Ayú de la pie! ¡Ayú artificial! ¡Ayú ayú ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.